Un menor de 13 años se quitó la vida en la finca El Escondido, ubicada en el corregimiento El Mamey, jurisdicción de Curumani. Según la información, el menor de 13 años fue hallado en un sector boscoso por habitantes de la zona. Al parecer, el menor se habría quitado la vida un día antes del hallazgo, puesto que se encontraba desaparecido tras una discusión que sostuvo con su padre. Presuntamente el menor la tarde de ayer lunes, luego de enojarse con su padre por no prestarle la motocicleta, salió de la vivienda siendo hallado sin vida la mañana de este martes. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.